Siempre que hay un proceso de inscripción, la página siempre tiene un problema. Supuestamente no explican tampoco la situación por la que está pasando la universidad con respecto a la plataforma, que anualmente le invierten una suma muy alta de dinero. Y la universidad nos da una respuesta contundente sobre la situación que está pasando con la plataforma. Nosotros tenemos varias protestas como el encendido de velas frente a la rectoría y frente a informática. Mañana vamos a dirigir un documento exigiendo al rector que la plataforma de la universidad prácticamente sea de la universidad. Porque ahora solamente se procesan los datos acá en la universidad y se envían a México. Por lo tanto, se ha gastado una millonada de dólares. Entendemos que debe de modernizarse lo que tiene que ver con la estructura de la plataforma y no podemos continuar en este mismo afán. Debe de haberse una investigación porque alguien está detrás de que cada vez que hay un proceso de inscripción, la plataforma de la universidad no funciona.